Amigos, aquí nos encontramos en la escuela Gloria Tegracia Vido del municipio de Río San Juan donde se está llevando a cabo la reparación, reconstrucción de la cancha y pues nos dice la dirección de que tiene más de un año paralizado y no han tenido respuesta así que vamos a ver cómo está actualmente, no hemos recibido información ahorita vamos a ver cuál es la compañía que está realizando esta obra mírenlo aquí, hace, como está todo perdido de la escuela Gloria Altagracia Vido, mírenla ya del municipio de Río San Juan sector Luperón, el Instituto Educativo 1403 y estaremos pasando por allá a ver qué es lo que ha pasado por qué se ha mantenido este centro, esta cancha municipal, perdón, escolar paralizada y como podemos ver, tremendo foco de contaminación, criaderos de mosquitos al lado de la escuela, así que vamos a ver si el Ministerio de Educación a través del Distrito nos informa por qué están paralizados los trabajos de la remodelación de la cancha de esta escuela Gloria Altagracia Vido ahí estamos viendo varillas, los encajones miren cómo está todo perdido miren las condiciones de esta laguna aquí miren, bueno, estamos viendo los barrotes de hierro ahí y miren cómo está todo, todo perdido, paralizado, nos informa la dirección de que tienen más de un año esos trabajos paralizados y vamos a investigar cuáles son las razones y cuándo se van a reiniciar porque esta escuela necesita esta cancha también hay otra laguna aquí esta escuela acoge a la mayoría de sectores populosos de Río San Juan ustedes saben que necesitan lo más pronto posible que esta cancha esté terminada y habilitada mirenlo ahí así que vamos a ver entonces el letrero de la compañía que lo está haciendo para ver qué sucede estas son las condiciones un criadero de mosquitos, dos lagunas y más de un año paralizado